Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo crossover, yo soy Rafa Mejía y así los estaré acompañando en nuestro acostumbrado repaso informativo del fin de semana hoy además cargados de mucha información porque también les traigo detalles y les conversaré un poco sobre la polémica que se ha generado esta última semana luego de que se haya realizado la gala de los Oscars y también la de los Grammys dos de las más importantes a nivel mundial y la polémica viene no solamente por, bueno, el puñetazo que le dio Will Smith a Chris Rock sino que además los niveles de audiencia han bajado considerablemente los últimos años y bueno, este no fue la excepción pero antes de seguir avanzando en información quiero recordarles que pueden seguirnos por arroba BTV Miami también arroba BTV Digital y por supuesto que arroba Rafa Mejías para que se conecten conmigo a través de mis redes sociales e invitarlos a que se descarguen nuestra aplicación de BTV Plus para que tengan al alcance de su mano toda la programación de Venezuela, Estados Unidos y el mundo ahora sí los dejo con los titulares del programa de hoy Ricardo Montaner rompe el silencio sobre el nacimiento de su nieto índigo la modelo venezolana Shannon de Lima y el actor mexicano Alejandro Spacer muestran indicios de un romance el cantante Christian Castro se presentará en el mes de mayo en Venezuela Pink Floyd lanza nuevo tema luego de 28 años para apoyar al pueblo de Ucrania la cantante Cani García se presentará en el teatro Teresa Carreño de Caracas y hoy con información de las controversias generadas en Hollywood por los Oscars y los Grammys además de los próximos lanzamientos en las plataformas de streaming Iniciamos el programa de hoy hablando sobre las presentaciones que se realizarán los próximos días en Venezuela y es que si bien el país no se ha arreglado como se ha venido especulando también durante los últimos meses pues sí se ha abierto un espacio de entretenimiento para recibir artistas internacionales en nuestro país y una de las presentaciones confirmadas para el mes de mayo es la de Cani García quien se presentará en el teatro Teresa Carreño el 25 y 26 de mayo Tras el anuncio de la presentación en Caracas las entradas de una única función pautada para el 26 de mayo se agotaron en tiempo récord Cani llena de agradecimiento les obsequió una nueva función para el viernes 25 de mayo La ganadora de 5 Latin Grammys agradeció la oportunidad de ir a Venezuela y vivir un momento inolvidable uniéndose a la lista de artistas que ya se han presentado en el país entre ellos a Sech, Morat, Alejandro Fernández y muchos otros Bueno y otro artista que también se presentará en Venezuela durante el mes de mayo es el mexicano Cristian Castro quien tiene un show lleno de emotividad con dos grandes homenajes Un 2022 que ha abierto las puertas a la industria musical en el país El concierto será en la terraza del CCCT el próximo 19 de mayo con un homenaje a Juan Gabriel y José José dos artistas a referencia en la industria musical mexicana También se esperan presentaciones en Venezuela de Nati Natasha, Piso 21, Ildivo, Fonseca, Camila y Sin Bandera entre otras artistas que también tienen fechas pautadas Bueno y hablando de cantantes, el venezolano Ricardo Montaner rompió el silencio sobre el nacimiento de su nieto índigo a través de su cuenta de Twitter En medio de los reportes del nacimiento de índigo Ricardo Montaner rompió el silencio a través de sus redes sociales Hasta el momento, diversos medios de comunicación han reportado la llegada del bebé de Eva Luna Montaner y Camilo Echeverry Sin embargo, la familia de ambos se ha mantenido al margen sin confirmar esta noticia Pues el padre de Eva Luna usó su cuenta de Twitter para mandar unas indirectas sobre la llegada del bebé Horas después, el intérprete de La Gloria de Dios reapareció para hacer dos tweets más En los que se refería a la premura de algunos medios para dar la primicia de la llegada de índigo Impresionante la carrera por ver quien dice la llegada primero Comentó el cantautor y entre otros más puso Hoy en casa no se duerme Incluso el abuelo de índigo respondió al mensaje de una seguidora Quien le aseguró que los encargados de anunciar el nacimiento del bebé Deberían de ser los propios Eva Luna y Camilo Y no dejarse llevar por los reportes ajenos Bueno y la modelo venezolana Shannon de Lima Nadado de que hablar los últimos días Tras dejarse ver con el actor mexicano Alejandro Spacer Y aunque no han confirmado una relación juntos Si hay espacio para pensar que están viviendo un romance juntos Luego de 28 años la banda británica Finn Floyd Ha lanzado un nuevo tema en esta oportunidad Dedicado al pueblo ucraniano El tema se llama Hey Hey Rise Up Y los fondos recaudados de él irán destinados a una importante ONG ucraniana ¿ICH no es cierto? ¿Hasta esta historia? ¿Hasta esta historia? Gracias.